El Gobierno de la Tarde Z, 101. Así es, amigos, y el tiempo es propicio para escuchar el comentario de compañero Jesús Nova. Gracias, querido compañero Abel Guzmán. Mi saludo para nuestros compañeros de la mesa. Don Héctor Surún, abrazos a Iluminada, donde quiera que se encuentre en este momento. Gracias a la gente que está del otro lado y que nos ayuda a hacer esta complicidad de comunicación. Señores, muchas veces yo puedo pensar que no se escuchan las cosas que decimos o que no interesa el que hacerle caso a las cosas que cada uno de nosotros decimos en esta mesa que muchas veces inclusive hay funcionarios que son capaces de entender que estamos en contra de ellos por una opinión que podamos emitir en un momento determinado en relación al accionar de un funcionario, olvidándose que a quien se critica o a quien se llama a la atención es al funcionario, no a la persona. Los comentarios no son al ser humano, son a quien está en la función. Y he escuchado una vez más el comentario de nuestro compañero Hernández. Con esta preocupación y estas declaraciones de Sandy Filpo, empresario importante de Santiago ligado a la comunicación también desde hace muchos años. Y yo quiero decir lo siguiente. Señores, los indocumentados que tenemos en la República Dominicana son incalculables. Incalculables. Escuche lo que estoy diciendo. Los indocumentados en la República Dominicana son incalculables. La cantidad de chinos que hay indocumentados en la República Dominicana. La cantidad de cubanos indocumentados que hay en la República Dominicana. La cantidad de centros y sudamericanos que hay en la República Dominicana indocumentados tampoco están cuantificados. Señores, tenemos aquí en República Dominicana, en Bávaro, rusos que están indocumentados y hoy día ucranianos que están indocumentados que se quedaron aquí en este país. Si nosotros sumamos todo eso a la cantidad de ciudadanos haitianos que viven de hace tiempo indocumentados en la República Dominicana, que han hecho familia en este país, que viven en las lomas de nuestro país, que viven en los campos de nuestro país. Es para alarmarse. Mucha gente no termina de entender la problemática que puede significar para cualquier nación tener la cantidad de personas sin registro que nosotros tenemos en el país. la Dirección de Migración, el Ejército de la República, los organismos de seguridad, perdón, tienen que elaborar, sin duda alguna, un proyecto especial para poder cuantificar la cantidad de indocumentados de diferentes naciones que habitan esta tierra de Duarte, Sánchez y Mella. No es posible poder sostener una economía como nosotros la tenemos, rebustecerla bajo el marco referencial de un grupo importante de seres humanos que pasan los dos millones, que producen dinero, dejan el mínimo para sostenerse y el otro resto de dinero lo sacan del país y se lo envían a sus familiares. Y usted dirá, lo propio hacen los dominicanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, pero la mayoría llegó a esa nación de forma legal. ¿Que muchos se quedaron ilegales? Sí, corriendo el riesgo de que en un país organizado como los Estados Unidos, si te paran en la calle por cualquier cosa y determinan que tú eres un ilegal, te envían de regreso a tu país de origen. Y eso lo hemos visto innúmera cantidad de veces. Los norteamericanos defienden su territorio o ya nadie se acuerda que esos ciudadanos que querían entrar ilegales de Centro de Sudamérica, de Haití también, que querían entrar por Texas, lo estaban amarrando inclusive, tirándole lazos como si fueran toros o bestias. Se nos olvida. Es que no tenemos memoria para tantas cosas y para algo tan importante como la problemática migratoria que vive la República Dominicana. Aquel bulto terrible que se hizo con supuestamente y no solamente identificar, sino darle documentación, registrar de manera ordenada a los ciudadanos haitianos. Y se nos quiso decir inclusive como si fuéramos estúpidos que no llegaban a 400 mil los haitianos que teníamos en el país. Pero por favor, por favor, a migración que haga una redada aquí en el Pechí Haití, en el pequeño Haití, ahí en San Carlos, en San Lázaro, que hagan cerca del mercado, famoso mercado modelo de la mella en la parte de atrás donde está el pequeño Haití, que dicho sea de paso, todas esas habitaciones que están alquiladas ahí, más del 90% de ellas, de esos cuartuchos que están alquilados en esa zona lo tienen ocupados ciudadanos haitianos y ciudadanas haitianas. Que hagan una redada a ver si es verdad que esa gente todos tienen documentos. ¿Qué podemos nosotros decirle a Haití? ¿Qué podemos exigirle a Haití? Por eso, inclusive, nosotros apoyamos las declaraciones que dio el presidente de la República a los que cubren esos eventos internacionales de los diferentes países. cuando se refirió a nuestros vecinos. Aprovecho para decir que nos dejemos de estar hablando, que se dejen de estar haciendo promesas, que cuando hablan de Haití es promesas y promesas que nos ayuden y que vayan en auxilio de esa nación. No solamente hacer la inversión económica, ayudar a reconstruir un país en... bueno, si se puede llamar país, un pedazo de tierra que tiene un nombre que es Haití, donde vive un grupo de gente que está destruido, que no tiene orden jurídico, que está manejada en este momento por dos principales bandas de delincuentes. Entonces, cuando nosotros pensamos en la cantidad de gente que viene, en la cantidad de gente que hay ilegal, hay que decirle al... al director de migración, hay que decirle al jefe del ejército, hay que decirle al presidente de la república, hay que poner, señor, señores de nuestro país, autoridades, cascabel al gato para saber dónde se mueve y poder tener control. Aquí no hay control migratorio hace tiempo. Es más, aquí no hay control migratorio real, ni siquiera en los aeropuertos. Oigan lo que estoy diciendo, ahora puede, como se está haciendo de manera electrónica, ahora se pueden tener mayores controles, pero antes cuando era llenando un papelito, por favor, por favor, ahora con el e-ticket usted puede tener mayores controles, o se tienen mayores controles, pero antes, hasta hace poco no era así, hasta hace poco no era de esa manera que se registraba la gente, llegaba al aeropuerto y llenaba un papelito, y tú lo entregabas, supuestamente te lo miraban y no miraban nada, pase, por favor, aquí hay que resolver el tema de la migración y de nosotros saber como dominicanos cuántos ciudadanos, bueno, ¿qué tiempo hace que no se hace un censo en República Dominicana? ¿Desde cuándo no se hace un censo? Desde el 2010, 12 años sin hacer un censo, aquí no se sabe cuánto ha crecido la población de dominicanos y dominicanas, y si no se sabe, señores, si en este país no se sabe realmente cuántos dominicanos y dominicanas tenemos, cuánto hemos crecido en 12 años, imaginemos nosotros, si no sabemos cuántos somos nosotros, ¿cómo vamos a ver cuántos indocumentados ilegales hay en la República Dominicana? militares ilegales mm de黑 a del portuguay y que y las